¿Cómo se colga de la cora? Ahora sí se ve bien, mamá. El bebé que tiene la espalda. ¡El bebé! ¡Qué hermoso! ¿Lo ves, mamá? Me lo tiro en la espalda, amigo. Están quitando las pulgas y el otro muy atento. Sí, mira, el otro lo está enseñando. Sí, mira, tienes que encontrarlo, luego lo pescas, luego lo chupas y te lo comes. ¿Por qué no te ensayen como una... ¡No me digas!